a mis compañeras de esta mesa su beso y su abrazo y por supuesto a esa hermosa audiencia que nos complace con su sintonía diariamente que está ahí pendiente como dice iluminada que contundente las palabras del ministro me gustó que fue enfático en ciertos puntos y se quedó una pregunta que le tenía el ministro de los hackers a propósito de los hackers dónde estará Manuel Crespo no ha vuelto a aparecer para hablar de los hackers y voy a traer a colación el tema de lo que está pasando con la alianza hoy escuché a un compañero de esta misma emisora refiriéndose a un tema que ya he visto en otros comunicadores y él decía que cómo era posible que compañeros del PLD estuvieran respaldando en actividades a Leonel Fernández que es de la FUPU por eso tengo yo que definitivamente volver a hablar del tema de la alianza RD qué está pasando con la alianza RD que a días de unas elecciones municipales no acaban de ponerse de acuerdo aquí tuvimos el candidato del Partido de la Liberación Dominicana a la alcaldía de Santo Domingo Oeste y cuando se le hizo la pregunta de si había alguna posibilidad de unirse con el candidato de la fuerza del pueblo porque es obvio que los números no le van a dar para superar al candidato del oficialismo según las encuestas que vemos no lo nilda no lo dice iluminada no lo dice isis las encuestas que se han visto que se han publicado pues dan con una superioridad al candidato del oficialismo pero entonces él decía que él tiene un 55% decía mi querido Luis Alberto pero nos fijamos todos en esta mesa que cuando se le hizo referencia si había posibilidades de unirse al candidato de la fuerza del pueblo es casi como decimos en buen dominicano como el diablo a la cruz imposible y así vemos a cada uno de los representantes tanto de la fuerza del pueblo que se ha sentado aquí como Rafael Paz que también estuvo aquí con nosotros ninguno es capaz de decir que hay posibilidades de alianza a los niveles más altos sino lo que ya se ha cosido por ahí del rumor público lo que ya ellos mismos han dicho pero todavía a esos esas altas esferas de esa alianza todavía no se han sentado entonces a mí me llama poderosamente la atención que obvio yo sé que cuando este comentario lo cuelguen usted va a comentar que esto es porque soy bocina que usted va a comentar que eso es porque yo soy del oficialismo no es porque lo que está a la vista no necesita espejuelos aún no se han sentado las dos cabezas de esa alianza que es leonel fernández y danilo medina entonces no hay posibilidades y todavía tenemos comunicadores hablando de que cómo es posible que gente del pld esté apoyando a leonel fernández entonces dónde está la supuesta alianza dónde está el supuesto interés de esa colectividad de que haya plazas ganadas en favor de ellos no lo veo es algo prácticamente en papel es algo que se escribió en el aire porque no existe la voluntad entonces yo vuelvo y repito cuál será el papel de la alianza yo entiendo que el papel de la alianza es hacer que todos los involucrados pierdan porque porque no hay un consenso real así como le preguntamos a los pledeístas que se han sentado en esta mesa que si su candidato va a ganar la presidencial son incapaces de decir que sí que abel martínez va a ganar creo que solamente uno de los que se ha sentado habló de abel y fue ariel después de ahí los demás han dicho voy a esperar el 18 de febrero para las municipales y en mayo para ver quién gana entonces no hay una certeza ni de uno y de otro si sus candidatos van a ganar ahora el que sí siempre ha dicho que va a ganar el leonel ese no ha mirado atrás ese sí dice que va a ganar ahí no hay miedo de decirlo entonces que vaya cogiendo que vaya cogiendo la la el pele de la señal que manda leonel él no va a dar su brazo a torcer esa alianza no existe esa alianza es escribió en una nube y así como viene el viento la sopla la mueve y esas firmas se borran porque donde hay ego donde hay ese sentimiento de triunfalismo es imposible que se piense en una colectividad así que como yo y hablando este compañero en esta mañana que decía que cómo es posible que los peledistas caigan en el gancho de actividades de leonel fernández y permitir que esas banderas del peled o esa o ese público asistente apoye o del respaldo esa imagen se vislumbre como de que está apoyando la fuerza del pueblo pues ese es el sentir de muchos miembros del peled que al final no tienen la certeza de que su candidato es el que supuestamente va a ganar porque internamente nadie se atreve a decir que abel martínez va a ganar las elecciones primero porque no le dan los números y segundo porque no hay un acuerdo real y así pasa en todos los niveles de esa alianza lo vamos a ver ahora en las municipales entonces la invitación es a que se definan porque tienen a ambos equipos tanto de la fuerza del pueblo como del peled loqueando como en un gallinero buscando el maíz y al final nadie ha tirado el maíz vamos